Lo que existió es la pasión, el color, ¿no?, interpreta todo lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Y así es como, es una obra chicana, ¿no?, con esa emoción y con ese tema. El pintor y muralista de Alburquerque, Francisco Lefebvre, pintó este mural que ha estado adornando la recepción de la escuela secundaria Alburquerque por casi 20 años. Bueno, el sujeto es, por supuesto, es la historia del suroeste, ¿no?, de esta región y se interpreta, vamos a decir, con las diferentes imágenes que van representando las diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, las imágenes se empiezan con la época indígena, ¿no?, precolombiana, como estaba diciendo. La historia americana se ha relatado desde el punto de vista de la dominante cultura angloparlante. Este mural se concibió como parte de un amplio esfuerzo para reconceptualizar la historia del suroeste en sus propios términos. El objetivo central de la visión del movimiento chicano fue el de un sueño de un futuro verdaderamente multicultural.